El gobernador sustituto que elija el Congreso de Puebla tras la muerte de Miguel Barbosa Huerta no podrá ser un diputado ni funcionario público, así lo advirtió la diputada del Partido Acción Nacional, Mónica Rodríguez de la Besía, quien recordó que además de lo previsto en la ley sobre la sustitución de un gobernador ante la falta total, se deben considerar los requisitos base de elegibilidad. Los requisitos son claros, no pueden ser funcionarios públicos de la Federación, del Estado y del Municipio, ni pertenecer o no tener cargo en la Fuerza Armada, ni tampoco pertenecer a ningún culto, como son los requisitos que son para gobernador o gobernadora por elección, así lo declaró. Otros requisitos son ser mayor de 30 años y ser originario de Puebla. Al asistir este miércoles 14 de diciembre al homenaje que se realizó a Miguel Barbosa en el Poder Legislativo, la panista expuso que por ahora no se han planteado nombres al interior y que deberán seguir el proceso de la ley. Aunque se tienen 30 días para sesionar de manera extraordinaria y votar por la designación de un nuevo gobernador sustituto, confió en que la elección se realice antes de que termine el año. Con respecto a los votos necesarios, detalló que deberá ser electo por mayoría simple, lo que implica contar con los sufragios de 21 de los 41 diputados.